Un día nuevo Un día nuevo Y a su nombre Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Un grito de victoria Estamos de fiesta con Jesús Un grito de victoria Un grito de victoria Un grito de victoria Achebe que haya gracia, se arrepentan Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Rinich kamik Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Rinich kamik, sigla angelic, cojkikotik Camino y me dígó que me dígó A cada uno Y yo sé lo de Dios Yo he creído A cada uno Oh, Kikote, baja de más, rumbo al Jesús Oh, Kikote, baja de más, rumbo al Jesús ¿Quién vive? Y yo su nombre En mi terror Y yo su nombre Oh, Kikote, baja de más, rumbo al Jesús Y yo su nombre Y yo su nombre Y yo su nombre ¿Quién vive, hermano? Y yo su nombre Y yo su nombre Y yo su nombre Adelante, hermano Manuel Y yo su nombre Y yo su nombre El sol Felicidades, felicidades Y yo su nombre 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 Amén ¿Dónde están? Y yo su nombre